Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un libro que lo vamos a compartir con ustedes. Ahí lo ven, 1964, Historia Secreta de la Vuelta Frustrada de Perón. Y hay un hombre que lo vemos arriba, Ariel Hendler. Él está con nosotros, es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, pero también periodista. Hace mucho tiempo que está en esa actividad. A quien le damos la bienvenida. Ariel, ese libro está recién salido al horno. Salió el primero de diciembre, hace tres semanas. Si tuviera que resumirlo en una oración, ¿cómo encaramos la lectura de esta obra? Bueno, se puede decir que es una historia jamás contada orgánicamente. Está contada de a pedacitos en un montón de bibliografía dispersa. Es también el Perón menos conocido, el Perón que estaba justo en el noveno de sus 18 años de exilio. El Perón del que menos se habla, el que menos se conoce. Y es también una historia que incomoda a casi todos los que fueron protagonistas. ¿Por qué incomoda? Porque este intento de retorno desde Perón se da durante el gobierno de Ilia, que impide, hace una gestión diplomática para que el avión que lo traía se detenga en Río de Jairo, donde hizo una escala, y no pueda seguir viaje. Con lo cual, es un hecho que no deja muy bien parados a los radicales, porque el presidente Ilia había manifestado antes que Perón era libre de volver, como cualquier ciudadano, siempre y cuando respondía por las causas penales que tenía pendientes, judiciales. Tampoco deja muy bien parado al peronismo de esa época, porque el peronismo, digamos, no supo hacer una movilización acorde a las ciudades, considerando que Perón estuvo detenido en Río de Janeiro durante todo un día, 12 horas, 13 horas, el peronismo no fue capaz de presionar ni de movilizar como para forzar una decisión contraria. Y esto se vuelve más evidente todavía si se considera que durante ese mismo año, entre abril y junio, la CGT había protagonizado un impresionante plan de lucha con tomas de fábricas, tomas de ejecutivos de fábricas como RENES, un tremendo plan en el que el bandonismo había demostrado una capacidad de organización y de movilización realmente impresionante, pero que en el momento en que esa capacidad de movilización hacía falta para forzar un desenlace distinto para el retorno de Perón, esa capacidad brilló olímpicamente por su ausencia. Cuando se habla justamente de ese año y ese mes de diciembre, aparece también, usted menciona, algunos interrogantes, esos que se plantea sobre si incluso él mismo creía que podía ser exitoso ese retorno, qué pasaba con las movilizaciones, si había que hacer algo similar al 17 de octubre, todo eso aparece con diferentes visiones en el libro, o aparecen como interrogantes, como respuestas, ¿qué vamos a ver sobre eso? Aparecen más como interrogantes que como respuestas, porque a las respuestas de algunos se las llevaron todos los que podían darlas a sus tumbas, pero todas esas posibles que vos mencionás se barajaron, pero bueno, el gran problema de este intento de retorno de Perón es que estuvo muy mal organizado, pésimamente organizado, tanto en España, a donde fue una comisión de cinco dirigentes para traerlo, encabezada por Bandor, y en Buenos Aires, donde quedó una comisión suplente, encabezada por Antonio Gafiero, que tampoco fue capaz de organizar una movilización acorde a lo que hubiese sido necesario. Para el momento, exacto. Y además hubo una incomunicación muy grande entre Madrid y Buenos Aires, como para poder coordinar conjuntamente, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy ilustrativa que cuenta Gafiero en uno de sus dos libros de memorias, y él se entera de que el avión había partido de Madrid, porque se lo escucha bocear a los canillitas cuando estaba cenando. Él, que era el encargado de organizar toda la movilización en el país, se entera de que el avión ya salió por lo que... De esa manera. De esa manera. Y después, bueno, usted dice, Perón el 2 de diciembre de 1964, ¿no? Viajaba hacia nuestro país cuando insólitamente, al llegar el avión a Río de Janeiro, fui detenido juntamente con nuestros compañeros y otros pasajeros que viajaban. Usted dijo, ¿cuántas horas quedó allí, en Río de Janeiro? Trece horas. Trece horas. Trece horas, sí. ¿Y qué se sabe de esas horas? Se sabe, bueno, se sabe que en el momento en que lo detienen, Perón quiso hacer valer su derecho a ir viajes, con el argumento de que al estar a bordo de un avión de Iberia, estaba como si estuviera en territorio español, entonces las autoridades brasileñas no tenían derecho a detenerlo. Ahora, a esto, las autoridades brasileñas, bueno, responden que un país soberano como Brasil tenía derecho a ejercer el poder de policía sobre su espacio aéreo y quienes transiten. Bueno, hay toda una cuestión ahí del derecho aeronáutico, en la cual cada parte muestra su parte de la biblioteca. Pero, bueno, el gobierno brasileño, por pedidos del gobierno de Ilia, tuvo la fuerza, digamos, necesaria como para impedirle el viaje. Perón estuvo 12 horas, estuvo encerrado, detenido, en realidad, en la base militar del aeropuerto del Galeau, que es el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, ahora se llama Antonio Carlos Llovin. Se sabe que se la pasó mirando a cinismo por televisión en los noticieros, riéndose, se dice, cada vez que la televisión ponía su imagen y hacía comentarios sumamente negativos sobre cómo había sido su gobierno, con expresiones como, el ex dictador está detenido. Dicen que Perón veía a esos compañeros y se mataban de la risa ante lo trágico de la situación. Bueno, todas estas historias, entonces, las vamos a poder compartir en este libro. Recordemos que ya salió, usted lo puede encontrar, 1964, historia secreta de la vuelta frustrada de Perón. Recordemos que Ariel Hendler también es autor del libro La guerrilla invisible, historias de la fal, esto 2010, y también coautor de Darío Santillana, militante que puso el cuerpo del año 2012. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros y ahí está la invitación para que todos puedan adquirir este libro. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Y bueno, lo habíamos anunciado. Quiero...